Buenos días familia y los que no sois familia también estáis bienvenidos. Hoy nos vamos a Bulnes. Bulnes yo pensaba que era un pueblo de Asturias, pero he mirado y pone en internet que es como una parroquia o algo así que pertenece a Cabrales en Asturias, eso sí. Nada, llevamos bolsas de basura, vamos a grabarlo todo, vamos a hacer récord de recogida de basura, llevo un montón de bolsas. Vámonos. Bueno, ya estamos en Asturias, todavía no, nos quedan 50 metros. Vamos a empezar a recoger porque es la primera parada hasta llegar arriba y esto va a ser así todo el rato, a ver si recogemos mucha basura y vamos viendo ya pueblos bonitos. Vamos. Gracias. 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 Bueno, seguimos subiendo por la carretera, todo el rato es parar, recoger basura, subir al coche, parar y tal. Te voy a esperar a ver si hay algún paisaje más chulo y así no es todo el rato lo mismo, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cómo explicamos esto? Llevamos dos horas y media. Ya nos hemos equivocado y luego el GPS nos ha mandado por este sitio. Pero hay un pequeño problema y es que nunca había visto esto. GPS erróneo. Nos ha mandado por aquí, pero por aquí no puede ser. Está prohibido el paso y nada, lo que vamos a hacer es tirar para atrás y volver. Bueno, eso, que llevamos tres horas y pico de coche. Bueno, no nos hemos equivocado, ha sido el GPS que ponía que estaba mal y nos mandaba por un camino que luego se ve que no era. Pero bueno, suerte que el paisaje es bonito. Pero bueno, eso, que vamos parando, vamos recogiendo basura y nada, cuando lleguemos al pueblo pues habremos llegado. No me lo puedo creer. Llevamos tres horas y media de coche para ir a Bulnes. Mira lo que pone aquí. No puede ser. No encontramos el pueblo este de ninguna manera. Llevamos tres horas y media. Y ahora, espérate, no pares de grabar, no pares de grabar. No te muevas. No te muevas. Que me aparece un amigo aquí. Ven, ven, ven. Mira lo que aparece aquí. ¿Dónde has salido tú? Hola. Mira. ¿Qué digo? Que llevamos tres horas y media con el coche. Estoy mareado, no puedo más. Hemos recogido un montón de basura, eso sí. Pues vamos parando. Pero que no hay manera de ir a Bulnes. Yo creo que buscaremos un plan B y grabaremos otro pueblo porque es que para ir a Bulnes, para ir a Bulnes necesitamos, me ha puesto ahora como ir. ¿Qué pasa, amigo? Me ha puesto como ir y creo que son dos horas más de coche. Nada, ahora vemos qué hacemos. No sé qué hacer, la verdad. Esto del GPS no me había pasado en la vida. Ahora vemos, ahora vemos. Igual comemos aquí. No sé. ¿Qué pasa, amiguete? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Tú ya te vienes conmigo, eh. Toma. Toma, anda. Mi comida. Bueno, finalmente y con los problemillas que hemos tenido, hemos decidido hacer una ruta en un pueblo que hace tiempo que también lo tenía pendiente. Y como estaba cerca, lo hacemos. Bulnes lo haremos otro día y hoy vamos a ver Mogrovejo. Ahora vemos qué tal Mogrovejo. Pasamos por el pueblo, vemos si se puede hacer alguna rutita por aquí. Y comeremos, ¿vale? Vamos a comer y luego vemos. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! Bueno, vamos a comer aquí en Mogrovejo Mogrovejo Pavo Ensaladilla Manzana Huevos duros, pan Y el tomate del huerto Que lo he traído hoy Aquí tengo otro amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oporque ¿Por qué? ¿Por qué? Thé Bueno, y hasta aquí la ruta de hoy, no hemos podido ir a Bulnes, el pueblo que queríamos hacer hoy, pero hemos ido a otro que quería haber hecho en un futuro, como Grobejo, hemos recogido basura por el camino, que es lo importante, la tiro y nada, nos vemos en la próxima. Cuidado que viene un tractor, joder, hacemos alguna ruta que, paro un momento, me he equivocado, pero hemos hecho otro que sí quería haber hecho en un futuro, que ha sido, vale, otra vez, otra vez. Gracias. 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 Gracias.